Ya es el cumpleaños de Sofía Vamos acá de vuelta Ya comenzó la fiesta Mira, la fiesta ya ha reiniciado Como estáis viendo ahora A continuación Ahí está bien Ahí se está haciendo el asado Como lo estáis viendo ahora Y acá está el perrito de Seba Le llama el Messi No sé por qué le llama Messi Porque Es que mi primo Seba es muy fanático Al jugador de Argentina Que se llama Messi Y Incluso Seba es muy fanático Al jugador de Argentina Han llamado Messi Pues le pusieron de nombre A su cachorro Por eso le llamó Messi al cachorro Sé que suena raro Pero Así se llama el perrito Se llama Messi Si usted recuerda este lugar Pues Es la parte Donde va a ser mi zona Donde se va a construir Mi nueva habitación Que es la número 4 Acá está Acá está La habitación nueva Que es la habitación Número 4 Desde aquí Voy a apagar la luz Para no gastar Energía Tanto 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 Energía Mira que eso Un día Boludo Mi amigo Mati Me asustó Los míos Alimento por interrumpirlo Pero Mi amigo Mati Me asustó Ya le conoce a usted A Mati Es otro youtuber De canal de youtube Es otro youtuber También Usted Uno Otra Me asustó De boludo Bueno Seguramente Uno de ustedes Habrá visto el canal De Mati Se llama Mati Chiara Ramírez Ya conoce Ya ese canal Porque yo sé Que uno de ustedes Ya habrá visto El canal de Mati Que él también Suele subir video Ahí Le dejaré El link El nombre Del canal De mi mejor amigo Mati Ya Justo me tengo que asustarme Cuando quede este video Bueno Este es el pasillo De acá Ahí está la tarta Con las dos velas Que una Esa es un Uno Y la otra Es un cinco Uno y un cinco Mira Este de acá Es el número uno Y este de acá Un cinco Porque Sofía Va a cumplir Quince años Mira Y este de acá Es el fotógrafo Él quita foto A la gente Voy a quitarle foto A este tipo Acá Boludo Boludo Te vi Bueno Usted ya le conoce A Mati Me olvidé De contarle A usted Que mi amigo Mati Es un bromista A veces Me suele asustarme Se esconde Y me asusta A veces Él también Es también Youtuber Como yo Pero muy pocas veces Solo tuve video Porque él casi nunca Tiene tiempo Para hacer video En su canal De youtube Pero un día Este canal De Mati Y mi canal Se van a unir Se va a convertir En un solo canal Yo un día Puedo grabar En el canal De Mati Y otra vez Se puede grabar En mi propio canal Así vamos a hacer El canal De Mati Se va a convertir En mi propio Ok Chicos Despídense De este canal Y también Del canal De Mati Porque estos dos canales Se van a unir Un día Se va a convertir En un solo canal Así que ustedes De esta vez Bueno chicos Eso fue todo por hoy No puedo hacer Tanto video Porque voy a jugar Ahora con Mati Y muchas gracias Por ver Bye